¿Qué tal amigos de Es Más? Amigos de Noticieros Televisa, es un gusto saludarlos, bueno, se acerca el fin ya de semana, hay que disfrutarlo al máximo. Si van a vacacionar, bueno, hay que tomar en cuenta que todavía tenemos un canal de baja presión, esto precisamente sobre las costas de la península de Yucatán. Esto generando todavía desde 20 hasta 50 milímetros de lluvia, este acumulamiento se espera para este fin de semana para que lo tomen en cuenta y carguen el paraguas, por ahí la píldora de la paciencia. Vamos a ver de todas formas las temperaturas continúan siendo bastante elevadas en buena parte del territorio nacional para que lo tomen bastante en cuenta también, sobre todo en la parte del noroeste del territorio. Vamos a ver precisamente en el noroeste que les mando saludos muy especiales a los que nos ven, hay que extremar precauciones debido a que el potencial de hidratación, de insolación, si se exponen a los rayos del sol entre las 12 del mediodía, 4 de la tarde, bueno, está al máximo porque las temperaturas a las sombras son de 42, 43 grados centígrados, esto me refiero a Mexicali además de Hermosillo, en Tijuana algo de incremento en la nubosidad, despejado a medio nublado, máxima en los 21, 20 grados centígrados, mientras que en La Paz alcanzando hasta los 35 como máxima temperatura. Vamos a ver algunos otros puntos en la parte del noreste, tenemos también las condiciones, las temperaturas, como les digo, arrasando el calor en buena parte, del territorio nacional, las máximas de la parte del noreste, la más elevada, viene siendo Ciudad Victoria, para los que nos ven desde Ciudad Victoria, bueno, también les mandamos saludos y también hay que cuidarnos muchísimo, el cielo totalmente despejado, un clima demasiado seco, a utilizar el volcador solar, uno muy bueno de preferencia para que les dure todo el día, además para humectar nuestra piel, importantísimo. Tenemos en la parte del centro norte también dominando los cielos con escasa nubosidad, las máximas temperaturas, un poquito más agradable en Pachuca, alcanzando hasta los 27 como máxima temperatura, Tlaxcala hasta los 24 con escasa nubosidad, donde no se descarta algo de posibilidad de precipitación con tormentas eléctricas, pero también solas, y es que no se me agüitan para este fin de semana, es en la parte de Colima, con la máxima a los 29 grados centígrados, aquí en la Ciudad de México, se espera un cielo totalmente despejado en los últimos días, mucho calor por la tarde, pero bueno, lo bueno es que refresca la temperatura por la noche, así es que ánimo a disfrutar lo que resta de esta semana, mientras tanto en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, despejado a medio nublado, máxima a los 33, Chilpancingo con lluvia el día de hoy posiblemente, cargan el paraguas, algunas tormentas eléctricas se pueden por ahí colar, así es que tómenlo en cuenta, mientras tanto nos vamos ya con la península de Yucatán, donde los últimos días se han reportado bastantes precipitaciones torrenciales, muy muy intensas, tormentas eléctricas, cielo bastante nublado, pero se espera que este fin de semana irán mejorando las condiciones de vida, debido a que ya se alejó esta tormenta tropical, hasta aquí el pronóstico del clima, más detalles el día de mañana, ya lo saben a quienes más, mientras tanto les mando un besito, cuídense mucho y que pasen un excelente día.